Mi nombre es Alejandro Barce, soy artista visual, escultor y docente de Argentina. Me dedico al arte desde que tengo memoria. Me gusta trabajar, investigar y desarrollar mi obra con distintos materiales y con distintos medios. En este caso les voy a mostrar como hice los cortos animados de papel con figuras de origami para el canal infantil Paka Paka. Este es por ejemplo el conejo. Aquí tengo una bolsita en donde están todas las distintos pasos para hacer la figura del conejo. Esta es la zanahoria que también es parte de la escenografía. Acá tenemos el conejo, uno de los tantos conejos. Como les contaba recién hace falta tener muchos conejos para poder animarlo. No es como la plastilina, que la plastilina uno puede ir cambiando la figura. En este caso no. Estas son otras figuritas de papel. Ya que se ve claramente como para poder animarlo tenemos los distintos pasos. La hojita que apenas sale, un poquito más grande y otro poquito más grande hasta que sale de la tierra. Este es el escenario que también es de papel. Luego la figura. Sacamos una foto. Modificamos la figura. Sacamos otra foto. Modificamos la figura otra vez. Sacamos otra foto. Y más o menos nos queda así. Ups, aquí estás. Para que quede bien terminado hace falta algunas cosas más, como armar una linda historia, armar los escenarios, poner bien las luces, elegir la música... Bueno, eso lo vamos a dejar para otro encuentro. Espero lo hayan disfrutado y será hasta la próxima. ¡Gracias!